¡Vamos los lobos! ¡Ahhh! ¡Qué chilo se ha llegado! ¡Ahhh! ¡Y está descontrolado! ¡Qué peregrano, qué peregrano, qué peregrano! ¿Qué tal peregranos? Hoy desde nuestra primera final en la ciudad de Medellín Es una locura, venimos en metro, muy bacano que el fútbol se pueda vivir así en paz Es el objetivo de todos, el deseo de todos, que se respete la vida por encima de todo Y que nos lo podamos vivir todos como la fiesta que es Un saludo a todos los peregranos que nos ven en todos los rincones del mundo Porque ustedes saben que somos una gente migrante Que nunca le ha dado miedo a absolutamente nada en ningún lado Un saludo para todos los niños que no pueden viajar seguramente Para todos los presos y para los que están desde arriba Deseando que hoy hagamos historia o empecemos a escribir nuestra historia con letras doradas Repito, esto es una cosa espectacular que el fútbol se pueda vivir de esta forma en paz La gente en Medellín recontraquerida Se viene la banda de Lobo, siempre en todos lados, sin importar nada Con el Matecaña querido, vamos a seguir siempre, sin importar nada Y vamos que hacemos historia, estoy muy feliz Y bueno, un punto y estamos en Sudamericana Pero nosotros vamos a ir por la victoria, por nada más Vamos a soñar en grande, vamos por nuestra estrella Vamos a ser campeones Pereira No voy a parar de alentar Por eso te sigues canchada Que canta, que canta con el corazón Y todos vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta, vamos a ser campeones Que podemos esperar los peregrinos del miércoles? No, una gran fiesta, vamos a ser la mejor salida de la barra en toda la historia Y a la altura, vamos a trabajar, mañana mismo llegamos a Pereira a trabajar en la salida Y nosotros somos los mejores, nosotros somos la verdadera banda del eje cafetero Nadie nos iguala Pero porque no sabían Y nosotros somos el campeón Hay que saltar, hay que alentar Somos locura y carnaval Hay que saltar, hay que alentar Porque en la vuelta vamos a dar Vaya donde vayas voy a ir Eres la razón de mi existir Te llevamos en el corazón Te concho te quiero del campeón Hay que saltar, hay que alentar Somos locura y carnaval Hay que saltar, hay que alentar Hay que saltar, hay que alentar Porque en la vuelta vamos a dar No mi gente, ambiente espectacular lo veo acá en Medellín Es una locura ¿Qué esperan los parceros para hoy? Bueno, ¿hagieron o no? ¿Hagieron el mejor o qué? Que no haya violencia hermano No, eso no, vea como estamos, todo bien ¿Cero, todo bien? Todo bien Vea papá Vamos Pereira, vamos Solo ganamos hoy Pereira, vamos 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 Rojo, Rojo Vamos carajo, vamos carajo Sí señora, así es que es Y que gane el Pereira, y que gane el Pereira Ya lo dijo mi hijo Ya lo vien, bien distinto esto acá Una chimba, como tiene que ser Para los caleños, que aprendan como es la cosa Pereira en Medellín, ejemplo del fútbol en paz El Deport va a salir campeón El Deport va a salir campeón Se lo dedicamos a todos los hijos de puta que no tenemos Hasta España Te gusta la cámara, ¿no? Te gusta la cámara, ¿no? Te gusta la cámara, ¿no? ¿Cómo se siente esperando de 38 años una final? Estamos en la fila, en la fila de la hijueputa No, 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 nos faltan como cuatro ¿Y tú? Nos faltan como cuatro ¿Cómo se siente? Es una sensación indescriptible Es un sentimiento que nunca habíamos vivido El Deportivo Pereira toda la vida ¡Vamos Pereira y tú el puto! 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 ¡Vamos, vamos, directo! 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 ¡Vamos, 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 directo Vamos a ganar Vamos, vamos a un globo Vamos a ganar Yo te sigo a todas partes a donde vas Cada vez te quiero más Vaya donde vaya el doña de ti Vaya donde vaya el doña de ti Las emociones que quiero es que no Hay que saltar el calentán Somos locura y carnaval Hay que saltar el calentán Porque la vuelta va a parar Vaya donde vaya voy a ir Eres la razón de mi existir Te llevamos en el corazón Te voy yo te quiero el campeón Hay que saltar el calentán Somos locura y carnaval Hay que saltar el calentán Porque la vuelta va a parar Vaya donde vaya voy a ir Yo te sigo a todas las muchas más ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Me da mucha alegría por Chibi, mucha alegría por Chibi porque es un genio, ha sido un genio y ha hecho cosas que nunca jamás había hecho con esta cabeceta. Si le tiran muy bien, le tiran muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que escuchen! ¡Vamos! ¡Que escuchen todo el país! ¡Todo el mundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Queremos salir canciones este año! ¡Ustedes tocan los huevos si acalentamos! ¡Hace mucho tiempo que las ventas yo quiero dar! ¡Vegano! ¡Hoy no me puedo fallar! ¡Vamos! 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 ¡Ganle, Gane, Gane, Gane! Los huevos no poden perder ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!